Los sueños malos Esta, la plaza sombría, muere el día, suenan lejos las campanas, de balcones y ventanas se iluminan las vidrieras con reflejos mortecinos, como huesos blanquecinos y borrosas calaveras. En toda la tarde brilla una luz de pesadilla, está el sol en el ocaso, suena el eco de mi paso, ¿eres tú? Ya te esperaba, ¿no eras tú a quien yo buscaba? Antonio Machado